No tenía pensado ni mucho menos empezar el vídeo así, pero ha llegado un paquetito La verdad, si soy sincero, no sé exactamente lo que va a ser, es domingo ¿Desde cuándo llegan paquetes los domingos? ¡Ah! ¡Es un foco! ¿Quién se ilusiona por un foco? Nadie se ilusiona por un foco, un foco no le importa a nadie, es como lo aburrido ¡Hijo de la gran puta! He estudiado 5 años de iluminación para que tú me vengas con esta mierda He comprado literalmente, creo que el foco más barato de Amazon para iluminar los... ¡Joder, bro! Ya que estamos, lo probamos para este vídeo Aunque no tengo trípode para esto Vamos a intentarlo ¿Esto qué es? O sea, para limpiar el foco Quita partes de iluminación las partículas de polvo Vamos a ver si es de buena calidad Rompía la caja entera para sacar el foco, pero el plastiquito lo sacaba con toda delicadeza Para mí que venía con un mandito, tío Mira, te voy a explicar una anécdota increíble, bro Con la cámara que estamos grabando ahora Simplemente tenía una batería que me había dejado ser Y la que venía con la cámara Y normalmente tengo muchas más He ido a comprar dos baterías de estas baratas con el típico cargador Y luego vi en Amazon Una increíble batería roja, bro Me costaba el doble, pero es que solo porque fuera roja Es increíble, bro, mira Es roja Tú sabes que esta batería no la voy a perder nunca, ¿no? No tiene más batería, pero es roja Y si es roja, graba más calidad la cámara Clara Sube ¡Ojo! Pero si esto es el sol, amigo ¿Pero tú qué haces? ¡El sol! Me encanta, ¿eh? Una arma de destrucción masiva Creo que del vídeo de hoy me voy a arrepentir Debido a que es fin de semana, estamos en España Por lo que estamos confinados en nuestro municipio Yo no vivo exactamente en Barcelona Por lo que mi ciudad tampoco os quedé para mucho Así que en el día de hoy vamos a hacer un vídeo en casa Y es que hoy vamos a reaccionar a detrás de cámaras Behind the scenes de producciones tochas De producciones así Hollywood, de comerciales guapos Y de ahí viene de lo que me voy a arrepentir Y es que probablemente después de esto me veáis como un completo amateur Antes de que empiece a reaccionar a los vídeos Probablemente muchos de estos vídeos ya reaccionó Peter McKinnon Pero no he visto el vídeo de Peter McKinnon La idea igual si la he cogido de él No voy a decir que no Ok, 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 me gusta ¿Lo habrán hecho de verdad? ¿Se habrán realmente creado una atmósfera donde realmente puedan mover habitaciones? ¿Se ha hecho con maquetas? No, no entiendo No estoy entendiendo nada O sea, es realmente decir No, 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 no ¡No, amigo! Es real de verdad, ¿no? Sí, 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 mira, esto de aquí Bueno, no he visto cómo lo han hecho Tienes que tener mucho espacio primero para hacer eso No, bro, es que cuando ya empiezan a meter robotitos ¿Está grabado con el laoba este? No, es que no me queda del todo claro Es que no sé ni dónde está la cámara, bro No sé dónde está la cámara, amigo Uf, me ha gustado eso, eh ¿Has visto que han hecho un tornado, bro? Han hecho un puto remolino de agua con un puto... Un destornillador Una máquina de hacer rotar tornillos ¿Qué era? El robotito No, amigo No, amigo No, pero tienen que construir muchas máquinas, ¿eh? Para hacer ciertas cosas Para hacer caer cuatro panes Si sacan las maquinitas, bro De repente, en vez de ser un comercial Le juego de trono Con salsa, ¿sabes? Nada lo hacen personas Están todos como maquinitas No, no, no Ingenieros ¿Nos compramos un robotito que tira salsa o qué? Además creo que rompen Rompen las poleas que están como aguantando, ¿no? Dos hilos por cada ingrediente Que de repente O revienta O simplemente, yo qué sé Se desengancha de algo Todas las partes que están separadas Caen en la mesa ¿Cuántos intentos para que todo se quede en su puto sitio? Sí, sí Porque vale la gravedad Eso no pueden comprarlo No, no Un robotito que quite la gravedad Tiene pinta de incluso ser divertido De grabar anuncios de estos En plan, simplemente El hecho de tener que pararte a pensar El mecanismo Para poder hacer ciertas tomas O sea, la idea la tienes Pero el hecho de desenvolver cómo hacerla De montar el cacharrito que coja Y propulse Un zapato Para que luego dos mangueras ¡Pum! Exploten con el agua Waterproof Increíble Vale, ahora vamos a ver algo Que realmente no son commercials ni nada Probablemente muchas de estas ya las haya visto Nuestro gran actor Tom Cruise Tom Cruise Tom Cruise Tom Cruise Siempre le ha gustado no tener doble Por lo que la gran parte de sus escenas Donde se pone alguien en peligro Decide hacerlas él Es un adicto a la adrenalina Siempre lo ha dicho No, no, es muy Es muy heavy O sea, yo quería que vierais esta escena O sea El avión despega Un avión de estos enormes Y está Tom Cruise Cogido del avión Que está despegando Es típico avión estos De carga militar Y además aquí ya tenía una edad Porque esta es de las últimas ¿Sabes? Nah, está loco Está loco Está loco Está loco Ya veis que lo están cogiendo como arneses Evidentemente Veis que en esta escena de aquí O sea, aún no está grabando Es como el plano de la cámara Que está Que va a grabar la escena Y él está diciendo que vale Que está cogido Está cogido como de un cable Que veis por aquí Al costado del avión Que le debe ir cogido un arnés Pero va a despegar un puto avión Con el tío fuera ¿Sabes? Veis que está la cámara Como una especie de Una funda enorme Como un Una caja protectora Cogida Anclada ahí Porque evidentemente No va a haber ahí Un operador de cámara Pero el puto Tom Cruise Sí que está ahí ¿Sabes? O sea Está puto loco O sea Esto es la toma de verdad Sin retocar Veis que sigue el cable Pero es que está arrancando ¿A cuánto arranca un avión? 200 300 kilómetros por hora Pero es que luego vuela No es que únicamente Este cogido en un coche De a toda hostia afuera No, no Es que el avión vuela Cuando vuela Luego ha de aterrizar Y ha de aterrizar contigo Fuera, amigo De loco Y luego va a empezar a volar El pavo ¿En qué momento, bro? Tampoco hay que actuar mucho, ¿no? Un rollo Está cago igualmente ¿Sabes? Está muy mal de la cabeza, amigo Uy, los remolinos, ¿eh? No, bro Es que la gente Es que vamos a hacer algo así Vamos a hacer algo así Es increíble Utilizar un destornillador, bro Un destornillador Ya está, bro Ya está Tranquilo Y tirar cosas Un destornillador Slow-mo Un poquito de almendrita Por aquí y por allá Pum Commercial Aquí se ve más amateur, ¿eh? Por eso Se ve más amateur Y tú y yo, ¿qué somos, bro? Unos pringados Bastante Ya está No, bro, no Pero ¿cómo no la van a venir? No ¿Cómo no la van a ver venir, amigo? No Todo al carajo, amigo Todo al carajo Todo al carajo No, no El micro no cae, ¿eh? Buah Resiste, ¿eh, el micro? No A ver, a ver, a ver No, bro Esto me ha gustado Ojo, bro Parece un drone rollo FPV Es increíble, bro Estipamos un genio Estipamos un genio Increíble Hay que probar esto, ¿eh? Está claro que a los comercios Les encanta darle vueltas a las cosas Darle vueltas y darle moist, ¿sabes? O sea, yo ahora mismo Mira, enfoca Enfoca el portátil Tienes un zumo ahí Mira, ¿eh? Commercial, bro Ahí las gotitas, ¿sabes? Que haya un poquito de moist Si lo tienes un poco así Ya está, bro Ya lo tenemos Como el césped por la mañana, ¿no? Solo hay que simplemente tirar un poquito, ¿sabes? ¿Ves? Ya está, mira Moist Commercial Empezamos Tengo más cámaras lentas ¡Ay, no! ¡Es buenarda esta! ¡Es que hay que hacer una máquina de estas! ¡Es increíble, bro! No estoy entendiendo por qué hacen esto ¿Por qué hacen esta centrifugadora? No estoy entendiendo Me está poniendo muy de los nervios ¿Por qué gira tan rápido la cámara? Bro, que van a... ¿Eh? ¿Realmente valía la pena? ¿Tanta vuelta, amigo? ¿Para esto? Y bueno, hasta aquí el reaccionando a Behind the Scenes Si queréis la parte 2, dejádmelo en los comentarios Si también estamos pensando luego yo de hacer un reaccionando a hacks de la fotografía Podríamos reaccionar también a nuestro vídeo Y nada, muchísimas gracias Ya somos 54.000 suscriptores en este canal En una semana y media, dos semanas Nada, increíble Seguid dándole al botón de suscribirse Que llegamos a los 100.000 En nada Y mira esto, bro ¿Tú quieres ver Moist, bro? ¿Tú quieres ver Moist? ¿Quieres ver Comercial, bro? Mira, mira el Comercial, bro Mira, mira, mira ¿Se ve o no? ¿Se ven los rayitos o no? Es increíble, bro Es más tonta, ¿verdad?